Por primera vez, la Universidad del Norte fue anfitriona del Festival Gabo 2019. La jornada contó con figuras destacadas del periodismo iberoamericano a través de una jornada de charlas y talleres. Este es el comienzo de una alianza que pretendemos sea de largo plazo y con más cobertura. Empezamos hoy esta asociación Universidad del Norte, Fundación Gabo, para generar mayores espacios de encuentro entre la cultura y el periodismo, para reencontrarnos con una obra magnífica como la era de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, que por supuesto se acentuó en el Caribe, particularmente en Barranquilla, pero desde el Caribe y desde Barranquilla, de alguna forma también pensó el mundo. En esta edición, el Festival Gabo busca acercarse al Caribe, generar espacios para seguir reconociendo la obra del Nobel y repensar el ejercicio del periodismo. El contacto con los estudiantes me parece importante a mí porque me refresca, me refresca, me aporta ideas, me encanta escucharles. Pero para los alumnos creo que es fundamental el que vayan combinando el conocimiento teórico que obtienen en la carrera con los profesionales que nos dedicamos en la práctica a ella, porque eso les da un conocimiento mucho más complejo, más poliédrico, más exacto de lo que va a ser la profesión una vez que salgan al mercado laboral. Me parece súper importante este tipo de espacios porque además de permitirnos a nosotros como estudiantes aprender mucho más de una forma global, porque además trayendo invitados de otros países, de otros continentes, también sabemos nosotros que lo que estamos aprendiendo se está aplicando en todo el mundo. Entonces me parece una buena apuesta de parte de la universidad y ojalá que lo sigan haciendo mucho más.